Bueno, sí, ya estamos iniciando con todos los componentes físicos, con todas las evaluaciones médicas, pues, un control general de cada uno de los muchachos para poder empezar toda la parte del entrenamiento. Ya hicieron su descanso, ya vamos a hacer una pretemporada, pues, en el gimnasio, en lo que es la caminata, en lo que es las trochas en bicicleta de montaña. Entonces, venimos a hacer un ambiente totalmente diferente a que ellos vuelvan y se enamoren de la bicicleta y volvamos a hacer una temporada con muchas ganas. ¿Cuantean ya los objetivos? Sí, claro, los objetivos, como siempre, ser un equipo combativo 100%, estar en las carreras grandes, Vuelta a Colombia, Clásico RCN, y tratar de hacer mucho daño en el lote nacional, siendo un equipo ganador constantemente, un equipo que sea muy combativo durante todo el año. ¿Darán de venir a las contrataciones allá? Sí, tenemos algunos espacios ahí, pues, que no hemos tratado de... O sea, estamos buscando que nos autoricen un corredor más y en esa andamos, pero ya están listas las contrataciones desde hace mucho tiempo, hace más de dos meses está listo el equipo. Gracias.